Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Feliz lunes para todos amigos y amigas que nos escuchan aquí en su programa Gaby Contigo. Yo soy su amiga Gaby Machuca y qué tema tenemos el día de hoy, pero antes de decirles el tema quiero agradecer a todas las personas que fueron el sábado a mi conferencia, los errores más comunes en la pareja y el amor, reflexionamos, reímos, lloramos, de todo hubo en la conferencia, pero yo espero que a partir de ese momento pues su relación haya tomado un curso mejor para que pues vivamos felices todos, ¿verdad? Tanto hijos como nosotros como pareja, porque se trata de ser felices, de eso se trata la vida. Bueno, y el tema del día de hoy, ¿cuál creen que es? Entonces, ¿existe el hijo favorito? ¿Ustedes qué piensan? Hay mamás que dicen, no, yo quiero a todos mis hijos por igual y de repente los que se quejan son los hijos. Dicen, no es cierto, mi mamá quiere más a mi hermano que a mí o quiere más a mi hermana que a mí y pues hay que ser sinceros, ¿verdad? Hay personas que me han confesado muy íntimamente y me dicen, sabes que Gaby, para mí mi hijo fulanito es como que el preferido. No sé qué tiene el condenado, pero es un niño tan lindo, todo hace, cariñoso, nunca me grita y en cambio todos los demás son una bola de sinvergüenzas y no sé por qué, si a todos los críe igual, pero pues es mi hijo favorito, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de esto y qué ocasiona tanto en nuestros hijos como en nosotros o en nuestra pareja tener un hijo favorito. Porque también de repente se quejan las mamás o los papás, dicen, es que Gaby, mi esposa, yo no sé cómo hacerle porque le da preferencia a uno de nuestros hijos y yo ya le he hecho ver esto, pero pues ella nomás no, no agarra el rollo de esta situación y creo que va a estar súper interesante el tema de hoy. O si usted, señor, dice, yo me acuerdo que mi mamá a mis hermanos sí les daba chocomil y a mí no me daba, porque todos mis hermanos eran favoritos y yo era la oveja negra de la familia, también eso puede pasar, todos son favoritos y hay una oveja negra, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar del hijo favorito. Entonces, si usted cree que le ha tocado vivir esto y dice, yo fui el favorito de mi mamá y vi que mis hermanos, pues ahora ya ni siquiera me pueden voltear a ver por lo mismo, pues chéquelo y quédese con nosotros porque seguramente va a encontrar hoy la respuesta a muchas cosas usted como mamá y los hijos también. Aquí la cosa es que todos sepamos entendernos en la familia y saber por qué pasa esto, por qué tenemos un hijo favorito. Les voy a dar mi Facebook, búsquenme como Gaby Machuca, entre paréntesis, Gaby Contigo y también les voy a dar el teléfono aquí en cabina, comuníquense con nosotros, aquí está conmigo mi invitada, la psicóloga Mayra Almanza, ya lista para contestar todas tus preguntas, todo lo que tú quieras saber. A ver, aquí está la orden, yo también, aquí está Víctor, 2-12-90-20, 2-12-90-20, todas tus llamadas son bienvenidas nada más, acuérdate que en el corte es cuando te podemos contestar para que nos llames, nos encanta que nos llames. Y pues ahorita vamos a corte y regresamos, estamos hablando de el hijo favorito. Y vamos a iniciar ya con el tema, el hijo favorito, con mi amiga e invitada, la psicóloga Mayra Almanza y hemos estado recibiendo llamadas, ¿verdad? Sí. Antes de iniciar ya hay quejas. Efectivamente. ¿Cómo estás, Mayrita? Muy bien, gracias, listísima, gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros y las que nos sintonizan por la romántica. Oila, oila. Me siento Víctor, me siento Víctor, ¿verdad? Ya me quiere quitar la charla. Ya está ensayo por la romántica. Oye, Mayrita, pues es que este tema sí es real. Efectivamente. Si hay un hijo favorito, ¿tú qué opinas? Bueno, antes de darte mi opinión, quisiera comentarte que esto ya se ha venido manejando desde hace algún tiempo. Tenemos, por ejemplo, un comunicador, Jeffrey Kluger, él comenta en un libro, de hecho, que escribe el efecto de los hermanos, dice que el 95% de los padres tiene un hijo favorito y el 5% restante miente. Ah, caramba. O sea, para él, el 100% de los papás en algún momento tiene un hijo favorito, ¿no? Tenemos también a Ellen Weber-Leap, una psicóloga de Estados Unidos, que hizo un libro precisamente que se llama El hijo favorito. Ella afirma, pues que sí, que sí existe este fenómeno, que sí se da. Y tenemos también a Katherine Conger, profesora de la Universidad de California, que ha hecho un estudio, no nada más es su opinión, con alrededor de 400 familias por tres años. Y ella ha descubierto en su estudio, desde su perspectiva, que efectivamente, ¿no? Entre un 65% y un 70% de los padres se inclinan o son favoritos, pues en algún momento, sus hijos. Bueno, ahora sí te contesto yo. A ver, ¿qué opino al respecto? Perfecto. Mira, yo creo que de alguna manera sí se da un lazo diferente con alguno de tus hijos que con otros. Ya nos tocará probarlo en algún momento, o en mi caso ya me tocará probar si esto se da. Y en realidad no tiene, mientras lo hagamos consciente, Gaby, no tiene nada de malo. El problema es cuando no lo hacemos consciente. Tiene lógica, hasta cierto punto, que en algún momento nos inclinemos más hacia un hijo. Ojo, dije tiene lógica, no significa que sea cómodo ni para los hermanos, ni para los papás. Sin embargo, este es un tema tabú. No nos atrevemos, como padres, a reconocerlo, ¿sí? Sí, pues ¿cómo lo vamos a reconocer? Claro. Tenemos otros hijos. Claro, y obviamente no estoy hablando de decirle a nuestros hijos, pues mira, tú eres mi favorito y ustedes no. Estoy hablando de con nosotros mismos, ¿sí? Reconocer en mi persona si yo estoy haciendo alguna distinción entre mis hijos. Porque a partir de que distingamos entre nosotros y reconozcamos con nosotros, entonces podremos hacer algo para solucionarlo. Porque las consecuencias de tener un hijo favorito y de demostrarlo pueden ser muy fuertes en la familia. Sí, bastante fuertes. Ahorita que dijiste, ya veremos cuando nazcan mis hijos, ¿verdad? Entonces, imagínate cómo no va a tener miedo un niño. Claro. Que venga el hermanito, si no sabe lo que le espera, me irá a desplazar. Claro. ¿Verdad? Entonces, si ya desde ahorita usted está embarazada y le está dedicando más tiempo a esa pancita hermosa que al bebé que ya está acá afuera, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque algo se está desequilibrando ahí. Entonces, es cierto, el bebé es chiquitito, necesita nuestra atención, pero yo no sé qué opinas tú, Mayrita. Una vez un psicólogo me comentó que era más importante darle más, mucho más muestras de afecto al niño más grandecito que al bebé recién nacido. O sea, por ejemplo, no quiero decir que al bebé no lo cuides, ¿verdad? Le vas a dar su alimento, lo vas a abrazar, lo vas a cuidar, pero tienes que demostrarle al que ya está grande, que ya puede ver, a ver, ya no me está haciendo tanto caso. Tienes que demostrarle que sí le sigues haciendo caso, que no te descuidas de él, que aunque haya nacido el otro pequeñín, él sigue siendo importante, ¿verdad? Por supuesto. Y fíjate, aunado a lo que te dijo este psicólogo, yo también recomendaría que no nada más demos tiempo por separado. Es decir, no a mi hijo que mayor, digámoslo así, es al que ya está el bebé por un lado y le voy a dedicar atención también para que se sienta incluido. Si no, va a haber ocasiones que lo vamos a hacer juntos. Claro. ¿Sí? Hijo, ven, ayúdame a atender a tu hermano. Mira, ven, fíjate cómo le pongo el pañal, ¿no? Toca su piel, mira qué bonito es, mira cuánto te quieren, vamos jugando juntos. Efectivamente, se nos olvida a veces esta parte de incluir y es por eso que en ocasiones entonces los hermanos mayores en este caso podrían sentirse desplazados. Ojo también con esto, es real que un bebé va a ocupar toda la atención que un niño grande ya no necesita, ¿no? Porque el bebé efectivamente, o sea, el bebé necesita para todo a alguien, para comer, para dormir, para que lo cambien, para bañarlo, para todo. Entonces es lógico pensar que va a necesitar la atención, en este caso de la madre primordialmente. Sí. Pero no tendría por qué ser un problema siempre y cuando nosotros incluyamos a los otros hijos y busquemos la parte de darle sus espacios también. Claro. Efectivamente. No tiene que ser una rivalidad, pues. No, al contrario. Más bien inclusión. Hacerle saber a ese niño o a esa niña que un hermano no es precisamente el motivo para desplazarlo, sino más bien es el motivo para que nos fortalezcamos como familia. ¿Verdad? Sí. Pero ¿por qué se da esto de los hijos favoritos, Gaby? O sea, ¿qué podría en algún momento determinar a yo como papá? ¿Qué me podría hacer decidir con quién? Que no sea mi favorito. Ándele con quién me inclino más. A ver. Bueno, pues para empezar podría ser el hecho de que qué tal que mi hijo destaca en algo. Ajá. ¿Qué tal que es un buen deportista, por ejemplo? Oye, o le gustan las mismas cosas que a mí. Ajá, ándale. Ajá. O qué tal que se parece tanto a mí que veo a esa niña, en este caso mi persona, Sí. ¿Cómo vuelta a nacer? Ajá. Con la oportunidad nuevamente del destino, consciente o inconsciente, de poder resolver las broncas o de poder darle ese cariño que a mí no me dieron de niño. Cuidado. Ajá. Sí. O qué tal que es el más estudioso. O el más moldeable. Ah. Ese sí hace todo lo que yo le pido y le digo. La más calladita. La que se porta bien. La que recoge su cuarto. Ajá. La que no necesita andarlo regañando, ¿verdad? Oh, sí. Hasta se acomide a hacer las cosas. Y además es simpático, agradable, cariñoso, tierno. Imagínate cómo no voy a quererlo. Claro. Y luego, más allá de todo eso, ¿qué tal que es el que me hace sentir o la que me hace sentir más exitosa como madre o como padre? Sí. Ajá. Oye, exitoso como por ejemplo que te diga, ay, mamita, eres tan buena. Claro. O que la gente me diga, mira, qué bonita es tu hija, qué bárbara, qué bien educada. Qué bien educada. Así es. Ajá. Y el otro, berrinchudo, gritón, grosero, nos está desordenado. Pues, ¿cómo lo voy a querer tanto, verdad? Ajá. Si lo quiero, pero no tanto. No igual, no me identifico con él. Y que Dios me perdone por esto que siento porque no sé cómo evitarlo. ¿En serio? Sí. Y lo dice en el libro de, algo parecido, comenta el libro de, este, Tu Hijo, Tu Espejo. Ajá. O en el de Hijos Invisibles también lo comenta. Buenísimo, por cierto. Esta, ay, recuérdame el nombre. Marta Alicia Chávez. Marta Alicia Chávez. Lean esos dos libros, Hijos Invisibles o Tu Hijo, Tu Espejo, de Marta Alicia Chávez. Buenísimos. Y ella dice, nos pasa. Claro. Por eso es importante reconocerlo. Ahora, también se da otro fenómeno, Gaby. En ocasiones, el hijo favorito puede ser el rebelde, puede ser el agresivo, vuelve rinchudo. Busco como padre que esas conductas cambien. Y entonces, descuido a los demás hijos por enfocarme a esa ovejita negra, como dicen, o a ese niño que necesita más mi atención, porque algo ha de querer mediante esas conductas. Y entonces, habrá ocasiones que me desvivo por hacer una y otra cosa, con tal de hacerle saber a ese niño que es mi favorito. Y el otro responde de una manera negativa y no se la cree. Sí, luego decimos, entiéndanme, hijos, su hermano necesita más atención que ustedes. Entiéndanlo, por eso no les hago caso. Pues sí, pero también los otros cuentan, ¿verdad? Son nuestros hijos. Y estamos hablando del hijo favorito. Ahorita regresamos, señora. Háblenos aquí a cabina 212-9020. Ya estamos listas para contestar sus llamadas. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Oye, Mérita, recibiste una llamada, ¿verdad? Acerca de esto, del tema que estamos platicando del hijo favorito. A ver, cuéntanos. Muchísimas gracias a la persona que se acaba de comunicar con nosotros. Efectivamente. Y pues vamos a pasar a la parte de las consecuencias, Gaby. A ver. ¿Qué genera el hecho de ser el hijo favorito o de que haya un favorito en la familia? ¿Ok? Primero, hermanos rivales. Ah, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y esto es muy impactante en ocasiones en algunos sistemas familiares, Gaby. Porque a partir de rivalidades entre hermanos, se puede dar un distanciamiento muy fuerte. O pleitos que para los padres es muy difícil, en este caso, de manejar. Por eso es tan importante el tema del día de hoy. Que te des cuenta si estás haciendo algo de manera consciente o inconsciente. Que quizá, pues, estés haciendo diferencia, ¿no? Entre algunos de tus hijos y tus hijos los perciben. Acuérdense que nuestros hijos tienen la capacidad tremenda de darse cuenta, ¿no? De nuestros gestos, todo lo que habíamos dicho sobre lenguaje no verbal. De nuestro tono de voz, del acercamiento, si sonreímos o no sonreímos. Todas estas cosas que a veces, en ocasiones, nosotros no percibimos, pero pues ellos sí, ¿verdad? También pudiéramos generar hijos frustrados. Quiero pensar, yo no soy la favorita de mi mamá. ¿Cómo me voy a sentir al respecto de observar cómo trata a mi hermano o a mi hermana, ¿no? Y cómo en ocasiones yo puedo hacer algo importante y no. Parece que no tiene la misma relevancia que si lo hiciera mi hermano favorito o mi hermana favorita. Hijos relegados o hijos manipuladores también pueden ser consecuencias. Fíjate bien, si yo no soy la favorita, entonces me voy a sentir relegada, ¿ok? Que no me presta la misma atención, por ejemplo. O como ya lo comenté, que no es tan importante lo que yo realice. Pero ¿qué tal que yo soy la favorita? Y me doy cuenta de eso. ¿Qué tal que yo no sé manejar esto como hijo o como hija, independientemente de la edad que tenga? Y me aprovecho para conseguir más cosas que mis hermanos y me vuelvo manipuladora, ¿sí? Y aparte de eso, todavía tengo la osadía, digámoslo así, de hacérselo saber a mis hermanos. Sí, decirles, mira, yo soy la favorita. Vas a ver ahorita como yo a mi mamá, yo le saco lo que quiero y a ti ni siquiera te voy a comprar un lápiz. Claro. Y ay, qué retorcijón de tripas, ¿no? Contra tu hermano. Claro, o a los dos nos compran, a las dos nos compran, pero como yo soy la favorita, termino quedándome con las cosas de las dos. Sí, o con lo más bonito. A mí me dan a elegir primero. Sí, fíjate que aquí hay un mensaje por Facebook, Madrita, precisamente de eso. Dice mi hermano, siempre ha sido un berrinchudo, consentido, mimado. Dice, y realmente yo siento que lo odio, porque siempre he recibido de mis padres lo más importante que yo creo que cualquier ser humano puede recibir, que es el amor. Ellos dicen que nos quieren igual a los dos, pero no es cierto. Con él son más sobreprotectores, a mí me dejan andar solo hasta las dos, tres de la mañana. Conmigo son muy críticos, muy exigentes y para mi hermano siempre tienen sueños y siempre tienen ilusiones de que él haga algo y a mí me dicen que yo nunca voy a lograr nada. Son perfeccionistas conmigo y a él le dan todo lo que pueden y hasta lo que no pueden. Mucho cuidado a todos los papás que hacen esto porque pueden echar los hijos a perder. Efectivamente, gracias por el comentario. Fíjate, otra consecuencia muy fuerte, la responsabilidad del rol. Pudiera ser también que yo como hija favorita, yo no busco ese lugar. O sea, yo no estoy haciendo nada para ser la favorita o el favorito de mi papá o de mi mamá. Y yo noto como todos mis hermanos se dan cuenta de esto que está pasando conmigo, ¿no? Y entonces para mí es un gran peso y hasta no disfrutable en ocasiones también ser el favorito o la favorita. Porque yo no estoy haciendo nada porque eso pase, aparentemente. Oye, fíjate que esto es muy peligroso, ¿eh? Claro. Imagínate, entre hermanos, si son varios, pueden llegar incluso hasta golpear o quererse deshacer del hermano favorito que dice, bueno, yo no estoy haciendo nada. En este caso, yo qué culpa tengo, ¿verdad? De que me quieran más a mí y todos los demás me tienen odio, me tienen mucho coraje. Y es un riesgo muy grave si como papás no estamos al pendiente de esto. Efectivamente. Ha habido casos graves de agresiones. Claro. ¿O qué tal, Gaby? Que crecemos. Sentimientos no manejados. Pasaron las cosas como pasaron y los padres ya no están. Y entonces las herencias son un problema. Vaya que sí. Oh, sí. Y aparte de eso, recuerdo comentarios respecto a, pues ahora mis papás ya no están. Ahora sí va la mía. Ya no hay quien te proteja. Ahora sí eres igual que todos los demás. O qué tal que algunos padres, por ejemplo, que también sucede, dejan sus bienes a un solo hijo. Al favorito. Al favorito. Y cómo, efectivamente, cómo impacta esto en la familia. Entonces, de alguna manera ser el favorito, quizá tenga ventajas, pero también puede tener repercusiones muy fuertes en la parte emocional. En este caso, el hijo, ¿no? La responsabilidad es saber que como soy el favorito o la favorita, me voy a tener que hacer cargo de mis padres. Porque ellos son los que se acercan más con mi persona. Y en ocasiones hasta puedo dejar de hacer mi vida normal o no puedo romper este lazo porque mi rol implica que soy el favorito. Sí, tengo que pagar lo que estoy recibiendo, ¿verdad? Ajá. El privilegio que estoy recibiendo, por decirlo así. Efectivamente, Gaby. Oye, Mayrita. Mando usted. Como no nos queda mucho tiempo. Ajá. Yo quisiera saber, para ir concluyendo el tema. Claro. Porque, bueno, ya hablamos de todo esto, del hijo favorito y qué puede suceder si esto se está dando en tu casa. O sea, pero yo como mamá, primero empezando, ¿verdad? Ajá. Yo como mamá, si siento esto hacia un hijo mío, siento este especial cariño, este acercamiento, ¿qué hago? Lo acepto, ¿cómo mal lo manejo? Porque yo no lo provoco. Efectivamente. El niño no sé qué tiene, que él, pues no lo puede evitar, lo quiero más a él. Fíjate lo que pasa, ¿eh? Es un caso a lo mejor muy tonto de comparar. Ajá. Y discúlpenme, no es mi intención ofender, comparando a un animalito con una persona. A mí me pasa con mis dos perritas. Ajá. Tengo dos perritas, yo no tengo más hijos, por eso tal vez comparo a mis perritas. Y quiero más a una que a la otra. Ajá. O sea, no es que no las quiera a las dos. Ahí va la explicación que dan muchas mamás. Ajá. No es que no las quiera, pero una de ellas, cuando llegamos, es la primera que va y se me acerca. Ajá. Es tierna, tiene unos ojos bien bonitos, preciosos, parece así como el gatito de Shrek, así se te queda viendo. Y dices, ¡ay, qué linda! Y la otra es como más tosca, es cariñosa también, pero es más tosca, más alejada, no le gusta que la carguen. Ajá. A la otra sí, es más simpática. Ajá. Entonces digo, mi hija me dice, mamá, tú quieres más a la osa que a la candy, no se vale. Pero a las dos les doy de comer igual, a las dos las bañamos igual, a las dos las llevamos con el veterinario igual. Siento que si se me llegara a morir cualquiera de las dos, sufriría lo mismo, pero me cae más bien la osa. Ok. Entonces, fíjate, es algo que yo no puedo evitar. Ajá. ¿Cómo lo manejas con un ser humano? Ajá. Los perritos, pues no, que no pasa nada. Pero con un ser humano, que se te note esto, ¿cómo lo manejas? Tú como mamá, ¿cómo lo evitas? ¿Lo tienes que evitar o no? Ahorita regresando de corte nos dices. Claro que sí. Por favor, Marita, porque es algo complicado. Claro. Ahí estamos hablando del hijo favorito, quédese con nosotros. Dos doce noventa veinte, es el teléfono aquí en cabina, y ahorita en corte ya estamos listos para recibir tus llamadas. Ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Estamos platicando de el hijo favorito. Ay, Mayrita, bueno. Ay, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Cómo le hago? Nos vamos rapidito. Hay una llamada que me encantó, una señora muy linda que nos llamó ahorita, y ella dice que todo depende de la educación, que nosotros le demos a nuestros hijos como papás respecto a sus hermanos. Bien. Porque mira, dice que ella acepta que fue la favorita de sus hermanos hombres, porque su papá siempre les enseñó que a la mujer se le debe de cuidar y se le debe de proteger. Dice ella al contrario, en lugar de no quererme, me quieren muchísimo, dice porque en la casa nos educaron así, de que a la mujer se le protege. O sea, todas las que fuimos mujeres, nuestros hermanos hombres nos cuidaron y nos protegieron. Y también puede ser el caso contrario, ¿verdad? Este ya sería otro caso de que por el hecho de ser mujer no sea la favorita, nada más por eso, o por el hecho de ser hombre no sea el favorito, o lo sea, ¿verdad? Todo depende de la educación que nosotros le demos a nuestros hijitos, decirle, no, no, aquí no pasa nada. ¿Y cómo manejamos esto, Mayrita? Esto que sentimos, lo que te comentaba antes del corte. Bueno, primero comenzando con esto, ¿ok? Hay que reconocerlo, tú bien lo dices, pero conmigo, con mi persona y en pareja. Hay que sincerarnos. Sí. Sí, sí es cierto, ¿sabes qué? Me siento más apegado a tal persona o tengo estos sentimientos hacia este niño en especial. Eso no tiene por qué ser un problema, porque si no lo identifico y si no lo reconozco, ¿cómo voy a hacer algo? Entonces, lo primordial es reconocerlo. Segundo, hay que procurar aceptar y reconocer a nuestros hijos en su individualidad, sin hacer comparaciones. Hay que entender, así como yo con mis hermanos, si es que tengo hermanos o con mis primos, no somos los mismos en las mismas condiciones, obviamente los hijos tampoco. Entonces, algún niño quizá es más berrinchudo, pero también tendrá otras cualidades. Por supuesto que sí. Claro, entonces hay que reconocerlas. No le voy a exigir a uno de mis hijos que se comporte exactamente igual al otro, si no tienen las mismas características individuales. Pero sí le voy a exigir que se comporte de una mejor manera en el nivel en el que él mismo pueda mejorar. Como individuos, entonces, siguiente, ser equitativos ante circunstancias de la vida. Esto también nos va a ayudar mucho. ¿Qué significa? Que por etapas vamos, también hay que hacerlo consciente y es real, vamos a ir dándole a nuestros hijos lo que vayan necesitando. Lo que decía yo hace un rato, un bebecito, obvio que va a requerir mucha atención. Oye, eso sería bueno decírselos a nuestros hijos más grandecitos, ¿verdad? Claro, la comunicación y la inclusión. Por ejemplo, tengo un hijo en la universidad y tengo un hijo en la secundaria. Mi hijo de la universidad está viajando a otra ciudad. Mi hijo de la secundaria va a una cuadra a la escuela. Obviamente no les voy a dar lo mismo porque el hijo de la universidad en este momento de nuestra vida o en esta etapa de nuestra vida requiere más apoyo económico. Pero eso no significa que a mi hijo de la secundaria que va a una cuadra a la escuela no le pueda ayudar a algo al respecto. Entonces equitativo con las circunstancias, hacerles entender a nuestros hijos que también eso va cambiando y que quizá ahorita te toca a ti, pero mañana le va a tocar al otro, dependiendo de lo que vaya pasando. Hay que fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo, Gaby. Muchas ocasiones nosotros mismos, sin darnos cuenta, propiciamos que los niños no se apoyen porque no realizamos actividades donde todos participemos. Por ejemplo, con algo tan sencillo como las labores del hogar. A ti te toca lavar los trastes, tú recoges la basura, yo recojo los platos de este lado después de que tú los seques, independientemente si somos hombres o mujeres. Porque entonces estaríamos haciendo una distinción o estaríamos educando a través de roles. Demostraciones de afecto, al igual que como las consecuencias. Es decir, no hay otra mejor manera de hacerles saber a nuestros hijos que los queremos que abrazándolos, besándolos y diciéndoselos directamente. Siendo congruentes, ¿verdad? No le voy a decir te amo y después le pongo una nalgada. Sino, obviamente, buscar los espacios para así como los regaño y les pongo consecuencias, también les doy estas demostraciones afectivas. Y lo primordial, hacer nosotros conciencia de que estamos realizando dentro de todas nuestras posibilidades un trato igualitario. En base, insisto, esto parece una paradoja, ¿no? Un trato igualitario no a todos por igual, sino igual en cuanto a mi energía enfocada a los niños, tomando en cuenta sus características individuales. Y en base a sus características individuales es como los puedo llegar a tratar, dándoles a todos mi cariño, ¿verdad? Pero si no lo hago consciente va a ser muy complicado que pueda hacer un cambio. Exactamente. Dice una persona aquí por el WhatsApp que me está escribiendo, me dice, a nosotros en la casa nos pegaban igual. Ahí no había diferencia, ¿verdad? Dice, nos daban igual a todos. Dice, así que ahí no hubo diferencia. Pero bueno, no se trata nada más de que a todos les peguen igual, ¿verdad? Se trata de que a todos los quieran igual también. Claro, y fíjate ahorita que dice esto la persona, como padres, qué importante es de verdad identificar quién es el responsable en algo, porque qué tal que a todos les dan igual y nada más uno tuvo la culpa. Ándale. Ah, entonces sí, hay que tener cuidado con esto. Sí, no tenemos, Gaby, por qué vivir consecuencias negativas de este fenómeno, siempre y cuando, insisto, nos hagamos responsables. Igual, si yo en su momento no fui la hija favorita o me tocó ser la hija favorita y fue muy difícil, pero ahora soy un adulto, bueno, pues ya es mi responsabilidad manejar esos sentimientos, Gaby. Sí, sí, sí. Y sigues atorado con tus papás, que ellos fueron y ellos fueron, pues entonces no te estás responsabilizando de ti. Ya es momento de que tú te deshagas de eso que traes. Eso ya no te lo puede quitar tu papá ni tu mamá, eso ya te lo tienes que quitar tú. Pues ya no van a cambiar ellos, y más si son personas adultas mayores, ¿no? Si ya ni viven. Ándale. Eso es lo peor, que a veces ya no viven y todavía sigue mucha gente, y me ha tocado gente que de 60 años, 50 años, 40 y tantos, ya mis papás ya no viven. Pero, ah, ¿cómo sufrí yo cuando no me daban esto, no me daban a que yo y a mis hermanos? ¿Y sabes qué? Con lo que dijiste al principio, yo ya no les hablo a mis hermanos desde que mis papás murieron. Ah, sí. Ya no les hablo, porque pues a mí siempre me hicieron a un lado, ellos fueron los favoritos, y pues yo ya no. Yo les hablaba porque vivían mis papás, así que por respeto. Pero de ahí en fuera yo no tengo nada que hacer ahí, y sigo con rencor. Fíjate. ¿Hasta dónde puede impactar el tema de hoy entonces? Sí. No tenemos por qué vivir así, más bien hay que reconocerlo y hay que hacernos responsables de esto, hacer dentro de nuestras posibilidades documentarnos, investigar más, y en caso de ser necesario, Gaby, pues obviamente buscar el apoyo terapéutico, ¿verdad? Claro. Sanando nuestras heridas, y si tenemos hijos en este momento también que están pasando por esto de las rivalidades, y que a veces es difícil hacerles entender, porque pudiera ser que yo estoy haciendo mi esfuerzo para no hacer ninguna distinción, ojo, bueno, pues entonces hay que buscar también otras estrategias. Fíjate que hay alguien que comenta aquí que ella acepta que tiene dos hijas, dice una es delgadita y la otra es llenita, y dice que ella acepta más a la que es delgadita que a la que es llenita, porque la que es llenita le recuerda a ella cuando era niña, y que ella no soportaba ser una niña gordita, y que todo el tiempo le está diciendo a su hija, deja de comer, no comas tanto, se sufre mucho siendo gorda, entonces imagínate qué le estás diciendo a tu niña, todo lo contrario, o sea, que no se acepte, que no se cuide, al contrario, tienes que ir, si quieres que baje de peso, pues busca la forma de que coma más nutritivo, ¿verdad? Y que no sientas ese, como que ese espejo, por eso ese libro se llama tu hijo, tu espejo, ese espejo me estoy viendo yo en ella cuando era niña, tu hija a lo mejor ni se siente mal, pero tú pues le estás haciendo sentir mal con lo que le dices, ¿no? Efectivamente, ahora el hecho de que ubiques lo que está pasando con tus hijas ya es un paso, pero no es la solución. Tiene que ubicar lo que está pasando todavía con ella. Así es, hay que empezar por la mamá en este caso, a sanar esas heridas para poder cambiar los patrones de convivencia con sus hijas, y será un paso muy importante para que ayude en este caso a su hija a desarrollar su autoestima de una mejor manera, pero sobre todo a que le enseñe también a vivir una vida muy sana. Sí, fíjate que hace tiempo, ahorita que leo este comentario, hace tiempo me había llegado un comentario así, en otro programa que hablamos de otra cosa, pero alguien comentó algo muy parecido y también era mujer, que no se llevaba bien con su hija gordita. Recuerdo bien que fue hace, hace bastante tiempo, y a lo mejor les pasa a muchas personas, ¿verdad? Gracias, Mayrita, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Por compartir con nosotros este tema. Gracias. Y gracias a ti por habernos escuchado, gracias a Víctor, y te espero el día de mañana con un tema también muy interesante, y también escríbeme por Facebook, búscame como Gaby Machuca, entre paréntesis, Gaby Contigo. Te mando un gran beso, hasta mañana. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo.